Ven apágale la luz y verás que brillará Juro que la he visto antes, pero en verdad no sé quién es Ven sube la música, que es tan difícil ignorar Se me acerca al oído diciéndome que quiere tenerme Controlarme, acércate, acércate Y no puedo alejarme ya, es difícil controlar No puedo parar, no puedo parar, no quiero parar Ya estoy tan loco por ella, que no puedo controlar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar No quiero parar Yo la siento aquí en mi piel Y su sabor en mi boca Yo me derramo sobre ella De lo que me da yo quiero más Quiero ser mi dueña Acércate Ven acércate Y no puedo alejarme ya, es difícil controlar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no quiero parar Y ahora estoy tan loco por ella, que no puedo controlar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no quiero parar Where are you girl? I can't hear you girl Get closer girl I can't see you girl I can't feel you girl Get closer girl Come closer girl No puedo alejarme de ti No puedo sacarte de mi Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo No, no Y no puedo alejarme ya, es difícil controlar Si puedo parar No puedo parar No puedo parar No quiero parar Y ahora estoy tan loco por ella, que no puedo controlar No puedo parar 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 No puedo alejarme ya, es difícil controlar No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar No quiero parar Acércate Sin miedo Oh, 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 oh